¿Tú qué tal es el día? Pues bien, lo único que... Esta mañana, bueno en realidad hace 5 minutos en el siguiente plano, me he encontrado con la Game Boy y el Pokémon, y he dicho, oye venga, voy a rememorar ahí mi vieja Gloria. El caso es que estaba empezando ahí el juego, y se ve que Pikachu está hasta el coño de estar metido ahí dentro, y se ha salido. Y ahora mismo lo tengo en mi habitación ahí puesto, que en realidad no es mi habitación, es la de Gomi, pero es que me daba mucha pereza grabarlo allí, y yo que sé, ahí se ha quedado. Pues vamos a verlo, ¿no? Pues vale. Vale, pues vale. Venga. Oye, ¿no queréis que estará ya un poco viejo de estar ahí encerrado? No puede ser. Ay, Dios, que doy. ¿Estás bien? Necesitas un poquito de aguita, algo de comer, ¿qué te apetece? Ya le daría a saberlo. A los Pikachu de verdad les gusta el pollo frito, que está muy creciente y bien doradito, y luego de sonar, dame el dorito. Pollo, pollo, polla. Si tú quieres complacer, a un Pikachu dale un poco de tu pollo. Polla. Dame un poco de tu pollo. Pollo. Víctor, ¿en serio era necesario? Vale, mierda, el vídeo.